Si la medida que deroga la ley 80-1976 que brinda una indemnización a los empleados del sector privado por despido injustificado baja a votación esta semana en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, la de... Si la medida que deroga la ley 80-1976 que brinda una indemnización a los empleados del sector privado por... Despido injustificado baja a votación esta semana en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, la delegación del Partido Popular Democrático, PPD, en dicho cuerpo legislativo le estaría votando en contra por entender que no hay evidencia suficiente que sustente que la eliminación del estatuto impulsaría el desarrollo económico, crearía empleos, entre otros factores. Así lo informaron hoy, domingo, en rueda de prensa los representantes Manuel Natal Alvelo, Luis Vega Ramos y José Econi, Varela. Este último expresó que la mayoría parlamentaria del partido nuevo progresista, PNP, no tiene los votos para aprobar la medida y que hoy mismo estaban negociando la derogación del estatuto. Esta semana comenzaron y terminaron las vistas públicas en torno a la ley 80 y como dato curioso los proponentes de la medida, el primer día vinieron los representantes del gobernador, Ricardo Rosselló, no presentaron los efectos positivos que podía tener en la economía del país la derogación de esta ley. Como ustedes bien saben, el gobernador Rosselló acordó con la Junta de Control Fiscal mantener el bono de Navidad y evitar la licencia de vacaciones y enfermedad a cambio de quitar ese derecho a los trabajadores, afirmó Varela. No presentaron pruebas, estudios, sobre el impacto que tendría la derogación de la ley 80. Por eso nosotros, la delegación del PPD estamos totalmente de acuerdo en que le vamos a votar en contra, sostuvo Varela. El gobernador se dobló, mientras, Vega Ramos destacó que la delegación del PPD en la Cámara, no va a acceder al chantaje de la Junta de Control Fiscal y del gobernador Ricardo Rosselló de que se entreguen las protecciones esenciales de Los trabajadores en el sector privado a cambio de un cuadre presupuestario que le asigne más dinero a la fortaleza, a AFA, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y a la Junta de Control Fiscal. Vega Ramos dijo que la derogación de la ley 80, no tiene nada que ver con el cuadre del presupuesto, y es un apetito ideológico injustificado de la agenda neoliberal de la Junta de Control Fiscal a la cual el gobernador Ricardo Rosselló se alanó y se entregó. El legislador indicó que la decisión sobre este proyecto es sencilla, ¿con quién usted está y con la Junta o con la gente? Confío que la mayoría de los legisladores en la Cámara contestar a esa pregunta con que se está con la gente y no con la Junta. Recordó que en la vista pública que se realizó la semana pasada los representantes del Ejecutivo mintieron porque llegaron a decir que la permanencia de los empelados privados se mantenía desde el primer día y luego, como sabían que estaban mintiendo, formaron una valloya y una pavera digna de estudiantes de escuela secundaria. La Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas y la Cámara de Comercio no pudieron ofrecer datos de cuánto les ha costado la ley 80 a ellos, a su empresa. No olvidemos que la ley 80 tiene 42 años, esta ley no se aprobó ayer, sentenció. Por su parte, Natal Albelo destacó que este gobierno y la Junta han utilizado el argumento de que en otros estados de la nación americana no existe una ley como la 80 para defender la derogación de la misma, pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo estatal en Puerto Rico no es comparable con el resto de los estados. No cabe duda que lo único que busca este pacto de Rosselló y la Junta es beneficiar a los grandes intereses a costa del empleo de los miles de padres y madres de familias que dignamente se levantan a trabajar todos los días, concluyó. Yaritza Rivera Clemente, el vocero fuente, el vocero.